Martes 23 de julio 2017 Celebramos el cumpleaños de Marco Ramos, Rush Bar Es lo mejor que me ha pasado yo Me agachizó en tu alma de aquí en mi pecho Mañanita se va a encontrar en el tren Hasta el amanecer ¡Aciente! ¡Cállate! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!